Bienvenidos a mi canal complaciendo paladares, soy Claudia y hoy prepare carne deshebrada en chile rojo. Los invito a que me acompañen a ver el video de como lo hago. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. 2 libras de carne para deshebrar. 2 hojas de laurel. 1 cebolla. 4 dientes de ajo. 3 chiles guajillos. 2 chiles anchos. 1 cucharada de fécula de maíz. Opcional, 1 cucharada de consomé de res. Sal. Aceite. Por lo que vamos a empezar es cociendo nuestra carne. Vamos a ponerla en una olla, le vamos a poner el agua que sobrepase la carne. Y ahí le vamos a integrar la cebolla, las hojas de laurel, los dientes de ajo y la cucharada de consomé de res. Y esto es opcional porque pueden usarlo o no, pero a mi me gusta, se me hace que le da mejor sabor al caldo. Y también pues si ocupamos sal, ahí hay que agregar también. La carne la dejaremos por aproximadamente entre una hora y media a dos horas a que la carne esté blandita. Una vez que nuestra carne esté blandita, hay que sacarla, dejarla enfriar para deshebrarla. Y con el caldo igual hay que dejarlo que se enfríe. Ya de frío lo colamos porque ese caldo lo vamos a ocupar. Y nuestros chiles hay que hidratarlos primero en agua caliente y quitarles la semilla y el rabito. Después de eso hay que ponerlos en la licuadora y ahí le vamos a agregar el caldo de nuestra carne. También agregaremos la fécula de maíz para espesar un poquito. Después de que esté bien licuado nuestro chile, vamos a poner un sartén, le vamos a poner un poquito de aceite, le vamos a dejar que se caliente y luego pondremos un colador para colar nuestra salsa directamente al sartén. Una vez ya nuestro chile en el sartén, agregaremos nuestra carne deshebrada. Y si está muy seco, hay que añadir un poquito más de caldo. No lo queremos que esté caldoso, pero sí que se mire que está jugosa la carne. Y ya solo nos falta dejarlo a fuego bien bajito por aproximadamente unos 15 minutos. Y ya va a estar lista nuestra carne con chile. A continuación la preparación de carne deshebrada con chile rojo. La carne deshebrada con chile rojo. La carne deshebrada con chile rojo. Aquí está como nos quedó la carne deshebrada en chile rojo Y como vieron nada de complicada de hacer Yo en esta ocasión decidí acompañarle con un arroz rojo Espero la receta les agrade en la manera que la hice Abajo en la cajita de información estarán los ingredientes y todas mis redes sociales en las que me pueden encontrar Les agradezco su suscripción y si les gustó la receta compartanla Recuerden que cocinar es fácil y divertido Los espero el próximo lunes con una nueva receta Cuídense y hasta luego ¡Gracias!